La verdad que feliz, cumplió todas nuestras expectativas, así que feliz y agradecida a todos los que están acá viniendo hoy. Qué bueno que se pueda seguir realizando este tipo de eventos culturales y cuán difícil es la autogestión, Omar. Sí, la verdad que es muy difícil, pero estamos felices, como felices era lo que esperábamos, ahora viene un grupo de baile muy lindo que vamos a disfrutarlo todo, ya que esperemos terminar bien la noche. ¿Y ya se piensa en la cuarta, Perú? ¿Y ya se piensa en la cuarta? Ya hay fiesta, ya está todo más o menos organizado, así que ¿lo podemos decir? Sí, dale. ¿Lo podemos decir? El 16 de diciembre despedimos el año con todo. Ah, bien, ¿en este mismo lugar? Se abre el patio, se habla todo. Bueno, aquí hay un patio obesísimo en el que usted recenía. Sí, la idea es el patio, ya tenemos contratado el salón, y estamos ahí con los grupos ya. O sea que vamos a trabajar duro para llegar a esa fecha con lo mejor. Y en la última, ¿cuánta gente trabaja en un evento de estas características? Hoy somos 16, hoy somos 16. Somos tres los que organizamos, y 16 los que están trabajando, que es como siempre se dice, nos ven a nosotros pero somos todos unos. Muchas familias acá, muchos amigos. Somos una familia de amigos, que nos aposa y nos acompaña, nos van a acá. Y hay grupos fijos ya, hay grupos de bailarines folclóricos que acompañan, suelen actuar con las sacarones y estar en la pista. Sí, la verdad que gente de Santa Fe, mirá recién se llevó a los chicos ahí de Santa Fe, que vienen a vernos, Peñero también ellos, vienen a disfrutar con nosotros esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!